Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal para las personas que no me conocen, yo sí que aquí Rojas Y hoy estamos en Barranco porque vamos a hacer la sesión de fotos para nuestra nueva colección de SimoCell Quizás no te inventaré una prueba, ya no quiero pensar en eso, continuo a mirar eso, entonces, ya ven Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me vas, te quedas y lléname ese espacio, quédate, quédate Mucha risa, que a donde llegas te sacas eso y pones el coco así, para que te lo toquen, no sé Ay no, a ver cómo se siente Ay, muy feliz ¿Qué va a decir? Miren cómo le queda nuestro pantalón, que hermoso Bueno, ya estamos a punto de tomar las fotos Les presento a nuestro fotógrafo Angelo Ay Dios mío Miren cómo le queda a Hilariel Blanco, qué hermoso, Dios mío Ella le queda bella y lo sabe, mira cómo se pone Ay Dios Y bueno, les cuento que nosotras ni siquiera hemos almorzado, así que nos vinimos a uno porque ese día a comer Y bueno, les cuento que nosotras ni siquiera hemos almorzado, así que nos vinimos a uno porque ese día a comer Porque me muero del hambre y miren, miren el cielo, ya son casi las seis de la tarde más o menos Y vemos un sitio que se ve bastante chévere Los invito a la Feria de Barranco porque de verdad que esto es lo máximo, me encantó Quiero venir la semana que viene con mi enamorada a ver qué tal me parece Porque él ahorita está de viaje, pero sí, sería como para venir un día a familia, así, bien chévere Comentenme acá abajo si no se han venido a esta Feria, nosotras vinimos el año pasado justamente Pero estaba muchísimo más vacía, ahorita está full y es lo máximo, o sea, es perfecto como para venir con tu familia A comer, a comprar, si quieres pasear un rato, de verdad que sí o sí vengan a esta Feria de Barranco Y bueno, Angelis ya está haciendo su primera compra, que es un filtrante Este es un filtrante para los tecitos Uy, y miren esta tienda, está pero hermosísima No les digo que aquí hay hermosura Que hermosura no hablar es mucho porque tengo mucha hambre así que a ver un mordisco y bueno ahorita nos encontramos en beso francés de barranco la verdad es que es primera vez que vengo y este está hermosísimo y la decoración cada detalle que tiene si ven por allá hay unos columpios que ahorita les voy a mostrar y nos pedimos una crepe grandecita que cuesta 20 soles trae helado por este bueno que es tela fresita brown y no sé de verdad que es bien chévere esa ya yo me la había comido en salaberry pero vamos a ver qué tal es esta de acá Angelis a quien estamos viendo estamos viendo a Marmería Salaberry y a Sofía, Santaella y están ahí y estamos haciendo así como que nos vamos a acostar en el piso y nos da pena porque ya nosotras hemos visto a Sofía pero nos da pena volverla a pedir una foto y estar como fans enamoradas las cuales somos pero no, por eso te estoy grabando a ti porque no te estoy diciendo lo que menos queremos parecer son las locas imagínate y creo que ya se dieron cuenta sí porque estamos grabando así sabrán que somos famosas y nos acaba de llegar nuestro petito está muy rico, ¿qué te pasa? que ya lo mordió no, gracias gracias bueno aquí está la Nutella mira y tú pediste un brownie no nos avisaste te provocó te nació excelente me encanta te quiero buscar la cuchara te tonta tengo que ir a buscar la cuchara el problema con esto es que está el amor de mi vida en persona ahí en la casa y tengo que actuar como si nada me entiendo pero sabes que no le daré muchas vueltas al asunto y voy a decirlo voy a ir hi, una nueva semana bueno en realidad hoy es martes y hay bastante trabajo